El relojito cucu sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches hijita, y me apagó la luz. América y Cristian Lávila, el nuevo ritmo maravilloso. Oye cucu, papá se fue, frente a la luz, que tengo miedo. Oye cucu, papá se fue, frente a la luz, que apaga el tiempo. Esta canción de amor, va para mi papá. Se escapó aliento, nos dejó solitos. Esta canción de amor, va para mi mamá. Que aguantó poquito, le doyó hasta el hueso. Es por eso que mamá, lloraba en silencio. Lloraba en las noches, y como aguantó con las mañanas. Oye cucu, papá se fue, frente a la luz, que tengo miedo. Oye cucu, papá se fue, frente a la luz, que apaga el tiempo. Esta canción de amor, va para mis hermanos. Que crecimos juntos, lo extrañamos años. Este grito de amor, se lo doy al cielo. Le pregunto tanto, 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 no contesta nada. Oye cucu, papá se fue, frente a la luz, que apaga el tiempo. Oye cucu, papá se fue, frente a la luz, que apaga el tiempo. Continua la vida.